Buen día, yo soy Genesis y en esta ocasión vamos a ver cómo destruir una capa de construcciones para verla en 3d. Yo acá tengo el arcsin abierto con una capa de construcciones previamente cargada. Esta capa de construcciones tiene un par de atributos, uno con el tipo de techumbre y otro con el número del nivel de edificación. El tipo de dato del campo de pisos es importante que esté el tipo numérico para que se pueda hacer el cálculo. Esas son las construcciones de de alguna ciudad. Nos damos a las propiedades de la capa, nos vamos a ir a la pestaña de extrusión y palomeamos la opción para que nos permite que nos permite destruir la capa. Nos damos a la calculadora y le vamos a decir que el campo del número de pisos lo multiplique por 2.5 metros por darle un valor estándar a todas las construcciones. Es decir, si una construcción tiene el valor de 1, se va a levantar 2.5 metros. Si tiene 2, 5 metros. Un clic en ok y en ok. Esperamos a que haga la operación. ArcGIS usa ArcSIM para visualizar y manipular información en 3D. Nos vamos a ir de una vez a QGIS, lo que se hace la extrusión en la capa en ArcSIM y así como ArcGIS usa ArcSIM para visualizar información en 3D. QGIS o QGIS 2.18 Esta versión utiliza un plugin. Ahora te lo vamos a mostrar. Bueno, aquí está la información ya destruirán en 3D. Si identificamos los elementos se dan cuenta unos son más altos que otros. Ese trae un piso. 1, 2 pisos, 3 pisos. Bueno, este es el cómo se hace en ArcSIM de ArcGIS. Vamos a ir a QGIS y vamos a crear exactamente la misma capa de construcciones que la tengo en una carpeta compartida para que se trate de la misma capa. Aquí está la información. Tenemos los mismos atributos. Número de techumbre, tipo de techumbre y número de pisos. Y bueno, les decía que, mientras le doy una simbología, que ArcGIS utiliza ArcSIM para visualizar información en 3D. QGIS 2.18 utiliza un plugin QGIS 2.3.8 que es el que permite la visualización en 3D. Sin embargo, la versión de QGIS 3 sí que va a tener soporte nativo para entidades tridimensionales. Después en el futuro haríamos un vídeo al respecto. Por lo pronto aquí estamos en QGIS 2.18. Aquí está la información. Nos vamos a ir. El plugin se llama, les mencionaba, QGIS 2.3.8. Es el plugin que permite la visualización y gestión en 3D en QGIS. Nos vamos a ir a web, QGIS 2.3.8. Abrimos y lo configuramos un poco, que el fondo sea completamente transparente, que no construya frames, que el peligro de construcciones sea el que se destruya, por el número de... con la altura que se refiera al número de pisos y que se multiplique, igual que lo hicimos en la... en el pasado proceso, por 2.5 metros. que el fondo sea de color blanco y corremos la... corremos la herramienta. Una de las ventajas de usar QGIS 3.8 es para exportar los modelos en 3D, es que lo exporte en formato web, esto lo ponemos en un host, lo publicamos en internet y lo podemos compartir con cualquier persona. Y aquí tenemos ya la información en 3D, de las construcciones en QGIS. Igual podemos aquí identificarlas, 2.5, 3.99 y interpola un poco, 5 metros, 2 pisos, 2.5. Entonces, esta es la... sería la forma de hacerlo, con un software y otro. Por un lado, argis con argsyn, y por el otro QGIS con el plugin QGIS 2.3.8. Bueno, eso es todo compañeros, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!